Más bien, hay que esperar a qué es lo que nos vienen a presentar para saber que a lo mejor estamos de acuerdo en algunos puntos, pero tenemos que ver, digamos, el planteamiento antes. ¿Se les va a pedir expresamente que pongan el movimiento? Yo creo que el objetivo de todos para hoy debería ser tener la tranquilidad de que mañana el movimiento ya está de puesto. Ese es un objetivo claro. ¿Si no hubiera esto así, se rompería el diálogo que se han mantenido con patrocinadores y todos los sindicatos? La vocación del gobierno es un cierto diálogo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habría que ver cómo se desarrolla la situación, pero estamos seguros que va a ir por su camino.